¿Cómo solicitar tarjeta Mayority? Solicitar una tarjeta de Mayority es un proceso sencillo. Aquí te dejo los pasos que puedes seguir. Visita el sitio web oficial, ve a la página de Mayority, donde encontrarás información sobre la tarjeta y sus beneficios. Registro, busca la opción para registrarte o solicitar la tarjeta. Deberás proporcionar información personal como tu nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. Verificación de identidad, es posible que necesites verificar tu identidad. Esto puede incluir la presentación de documentos como un pasaporte o una identificación válida. Elegir el tipo de tarjeta, Mayority ofrece diferentes tipos de tarjetas, como la tarjeta de débito o crédito. Selecciona la que mejor se adapte a tus necesidades. Completa la solicitud, rellena el formulario de solicitud con la información requerida y envíalo. Recibe tu tarjeta, una vez que tu solicitud sea aprobada, recibirás la tarjeta en tu dirección. Activa tu tarjeta, sigue las instrucciones para activar tu tarjeta y comienza a utilizarla.